Miren que vamos a analizar que la medicina debe ser multidisciplinaria, que le vamos a dar la oportunidad a cada uno de estos pacientes a que tengan una buena explicación, un diagnóstico adecuado, que pensemos mucho en una sola persona. Dice que en sabiduría de mucho hay conveniencia y si vamos a hablar, el que piensa solo llega a ver más porque tiene que tomar decisiones, en muchas ocasiones no tiene un crítico que le diga o le organiza sus objetivos, pero nosotros creemos que el Señor está con nosotros y que es dador de todo y el que nos trajo hasta aquí, Él va a continuar dándonos lo mejor. Así es que este CEMERAS que está para ustedes y que cada uno pueda disfrutar de los servicios que ofertamos. Así es que gracias por venir, muy agradecida y bienvenido sean. La doctora de verdad que, doctora, yo no cojo y lucho con usted porque hay personas demasiado elocuentes, no sé si ustedes saben, la mayoría, que la doctora es también la fundadora de Crónicas de Salud, el programa de radio, y es una mujer definitivamente digna de admirar. Pero bueno, ahora vamos a invitar a la parte un poquito más técnica de la clínica, a las personas que ella mencionó, al grupo de arquitectos de Ureval, que ellos son principalmente los hermanos Henry y Yaret Valenzuela, que fueron los encargados de todo, de darle esta forma de hospital y crear de manera tangible el sueño de la doctora Lifney. Así que, por favor, yo invito a que pasen por aquí, bajo un fuerte aplauso, al arquitecto Henry Valenzuela, del grupo Ureval. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Hablar de un proyecto de salud es un reto muy importante en diferentes fases, y más cuando estamos implementando equipamiento, tecnología. No es tan fácil. Semerat fue, desde el punto de vista arquitectónico y el desarrollo, fue un reto para nosotros, porque muchas veces no es lo mismo encontrar un solar vacío, donde tú puedes acomodar todo a tu conveniencia, sino cuando, o a conveniencia del proyecto, sino tú tienes que irte acomodando y tratar de ir cumpliendo con los estándares nacionales, internacionales, tratando de optimizar y tratando de utilizar las tecnologías más adecuadas del mercado. Entonces, fue un reto muy bonito, es un proyecto que nos involucramos, y hoy estamos gozando de verlo, abrir las puertas, con la presencia de cada uno de ustedes. Podríamos mencionar, dentro de las áreas que tenemos, bueno, como es un centro de medicina reproductiva, y ya no solamente un centro de medicina reproductiva, sino también, y es un centro más multidisciplinar, el proyecto cuenta con áreas de consultorios, tenemos un laboratorio de embriología, tenemos quirófanos, tenemos habitaciones, UCI, y cada una de esas áreas que un centro de esta embriagadura, pues, necesita. Hemos tratado de trabajarlo cumpliendo lo más adecuado, desde el punto de vista de la eficiencia, de la organización, y también la implementación de tecnología que le permitan al proyecto ser puntero y ofrecer un servicio seguro y eficaz a cada uno de sus pacientes. Así que, ha sido un reto muy bonito, pero ya estamos viendo los frutos de ello. Así que, muchas gracias.